¡Inspector! 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 Mi querida raza, somos Inspector. Muy buenas noches desde Monterrey, Nuevo León, Stumper, aquí en Barrio Antiguo. Barrio Antiguo es el lugar más conocido en el ámbito rockero, skanker, rapero, alternativo, radical, industrial, como ustedes quieran llamarlo. Y pues aquí estamos, presentes para ustedes como cada primer martes de cada mes. Mi querido Chuy, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos. Soy de Manteles Largos, Nuevo León celebra 200 años y bueno, aquí nuestra mini fiesta vamos a tener para compartir con toda la gente que ya se conecta, con toda la gente que está al pendiente de este cuartel, el cuartel del inspector, Homero Antiveros. Saludos a todos, buenas noches. Recuerden, hashtag el cuartel del inspector. Tenemos sorpresas el día de hoy. La verdad es que tenemos unas sorpresas bien, bien importantes, interesantes. Ahorita se van a dar cuenta. Así es que no, no se despeguen. Y recuerden usar el hashtag el cuartel del inspector, que es donde vamos a estar ahorita como checando todos los comentarios que ustedes nos estén mandando a través de TikTok y posteriormente en las plataformas digitales. Oye, pues mi sorpresa ya llegó, mira, ya llegó mi bebida. Ok. Que es lo bueno. Pero, Raza. Eso no es ninguna sorpresa. ¿Cómo, hombre? Qué raro, hombre. Qué raro, chingado. No me va a ponerse aquí, hombre. La verdad es que va a pesar de que hay niños, hay niñas y todo, hombre. Oye, el calor está tremendo. Ustedes no saben, Raza, no sé a dónde nos estén viendo, pero ustedes no saben, el calor en Monterrey se puso las pilas. Uy, jefe, 4-4. 4-6, se fue hace rato. Ya está bajando un poquitín, pero necesitamos hidratarnos. Y aquí en Monterrey sabemos perfectamente cómo hacerle. Raza, aquí hay dos sorpresas hoy. Más lo que ustedes quieran, hoy vamos a leer sus comentarios, sus saludos. Y vamos a contarles dónde estuvimos el fin pasado y las tocadas que vienen y las pasaditas también, porque nos encontramos a mucha gente. Nos encontramos con un público diferente, porque público nuevo también, en lugares que fuimos y, por supuesto, a los lugares que vamos a ir. Compadre, ¿qué nuevas traes tú? Bueno, ¿qué les puedo recomendar a la gente? Que se ponga cómoda, que agarre su bebida, su botana y que nos acompañe durante, pues, ¿qué son? 45, una hora. 45, 50. Lo que nos permitan aquí la producción, que les agradecemos como siempre, que se ponen las pilas y nos tratan de lujo. Aquí en el Stomper, barrio antiguo, vamos a platicar un poco de abril, ¿no? El día, el mes del niño. El mes de abril hubo varias tocadas, varios lugares donde estuvimos, donde pudimos convivir con muchas de las personas que afortunadamente nos acompañaron en los conciertos. Por ejemplo, en Tepeaca, Puebla, que fíjate que ese concierto, creo que es de esos conciertos que no se me va a olvidar, o no se nos va a olvidar, porque tocábamos con Cañaveral. Llevamos juntos, Cañaveral e Inspector, ¿no? Escañaveral. Escañaveral. Un saludo para la raza de Escañaveral. Pero llegamos y no había gente, o sea, había que 50, 80 personas, un lugar grandísimo y decíamos, en la torre, ¿qué vamos a hacer? Pero comenta, es la primera vez que íbamos a Tepeaca, Puebla. No, no, pero eso es de lo que voy. Por eso es que no se me va a olvidar, porque había, no sé, 50, 80 personas. Yo me acuerdo que platicábamos entre nosotros y dijimos, bueno, pues nosotros vamos a hacer nuestra chamba, lo que nos gusta hacer y pues vamos a tocar igual que siempre. Picar piedra, que es algo que pues toda la vida lo hemos hecho. Sí. Y es muy interesante porque sí, un poquito de nervio y éjame, a la madre, ¿a quién se le ocurre poner tantas mesas enfrente y la gente? Pues sí, no hagan eso. No hagan eso. Pero bueno. Los invitados que están con nosotros hoy van a decir eso es lo mismo. Cuando hay un toquín, no pongan mesas. Y que les lame, que les canque y todo. Bueno, pues algo han de saber la gente que nosotros no sabemos, pues es una plaza nueva para nosotros, pero bueno, al final. Al final, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Pero salió un montón de gente. Hace cuenta que dijimos, un, dos, tres, cuatro, pum. Empieza el concierto y empieza a salir la gente. Estaban en la pre. Estaban en la pre. Creo que fue uno de los dos mejores. Pero compradícheve. Preocupado, más bien estabas todo. No estaba preocupado, Raza, ya sabes que fue un preocupón. Llegó un montón de gente, se llenó el lugar. Y la verdad es que fue un concierto increíble el que tuvimos por allá en Puebla. O sea, no estuvimos en California también. El tour también está interesante porque veníamos de Chiapas, luego a hacer... Mochil Chiapas, ¿eh? Pasó exactamente lo mismo. Estrenamos y luego en Puebla. Yo, bueno, les voy a presumir, después tuve que ir al DF y luego volar a Houston. Y si un día se quieren sentir jóvenes, vayan al concierto de Rolling Stone. La verdad que era de los chavillos. Qué buen team, qué buen team. Cuéntanos tantito de ese concierto. No, no, increíble, pero son una banda que mundialmente se le respeta tantos años ahí en el rock and roll. Y sí me di, pues, mi lujito de poder aventarme. Oye, cuéntanos tantito para que la verdad sepa. ¿Cuánto más se cheve? Sí, no, no, carita. A lo que voy es, ¿cuánto cuesta ahí la vironga? Es bien interesante. No hay bronca por lo que cueste. 10, 15, lo vale el momento. Lo vale, claro que sí. A mí lo que me saca de onda en estos, que metes la tarjeta porque es cashless y que acaban el 15, el 20. Oye, nomás me abriste una cerveza. Se enoja, me tocó a mí. Fui a ver a Social Distortion y a Bad Religion, igual cashless y la morra. Oye, propina. Dije, ya te dejé una vez. Cada que iba por una cheve quería propina. Y no 10, no 15, 20. Yo no, me persiguió la ruca, güey. Me imagínate, propina de 20 dólares por cerveza y como tomamos, ay. Pero como no hablo inglés y me decía maldiciones, yo no sé nada. Como te decía, señor, my tips, my tips, señor. Nada de tips, aquí está tu tip, mira, no, porque no puedo aquí en TikTok, si no. No, pero muy bien. Y luego, bueno, en la inspectura en Estados Unidos, pues que hagas ajo siempre ir a ciudades como Los Ángeles, que los queremos mucho a toda la raza de California y en todos Estados Unidos en general. Siempre este lugar que, no sé, nos apapache todo el calorcito. Sí mejoraron el clima. Hoy me estoy acordando del Cachuan. Hoy, precisamente, me estoy acordando del Cachuan. Un saludo a Clemente, gran carnal de nosotros. Y nos vamos a ver, bueno, como noticia y podemos adelantar, regresamos a Los Ángeles. Así que estén al pendiente. Para que veas cómo nos quieren allá en Los Ángeles. Acabamos de estar en Los Ángeles y regresamos a Los Ángeles. Estuvimos en Los Ángeles, Puebla, y ahora vamos a Los Ángeles. No, 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 pero eso desplaza a la gente, canijo. Si la gente no nos pide, pues no iríamos jamás. Pero la raza está bien. ¿Dónde vamos a estar en Los Ángeles? Bueno, es un estadio. No sé si ya no sea un... No, es en el Levit, como el que estaba en Denver. Levit Pavilion, ¿verdad? Levit Pavilion, que es un lugar como abierto, es como un parquecito abierto, donde no sé cómo va a estar el acceso. Muchos de los que hicieron en Denver era acceso gratuito. Gratis, así que... No sé si acá en el Levit de Los Ángeles vaya a ser igual, pero va a ser un concierto bastante agradable. Y pues nos topamos gente valiosa del SCAL, maestro... Chris Murray. Que estuvo, le mandamos de aquí un saludo. Bakerfield también estuvo de lujo. Y luego que era Riverside o no. Hicimos Corona. Corona. Corona, California. Estuvimos en Bakerfield y en Los Ángeles. Y recientemente acabamos de estar en Chihuahua, la tierra preferida de Big Javi. A mí no me voltees a ver, compadre, por favor. Me encanta Chihuahua. Me encanta Chihuahua. Me encanta la comida. Me encanta la gente. Me encanta el equipo que quedó campeón, compadre. Caudillos. Ya salió invicto. Ahora van a su liguilla, digamos, a la siguiente etapa. Pero también estuvimos en Nogales. Ahí, bueno, tú platicabas que mucha parte de tu vida, tu infancia, no sé... No, no, no. ¿Qué? No, no, no. ¿De qué es? Tuve una tienda ahí en... No, no, no. Sonora. Nogales, Sonora. En Sonora. En Sonora sí. ¿Por qué no puedo bajar el volumen? Está mugre, hombre. Bueno, para la gente que no está todo el tiempo con nosotros, Javier nunca le ha sabido a su teléfono. Nunca ha sabido cómo silenciarlo. ¿Es el Atari 2600? Vamos en la camioneta, vamos en la camioneta y todo el tiempo va a sonar... Todavía no entiende por qué se está viendo en una pantalla. Sí, sí, sí. Te digo el Atari 2600. No, le platicamos, Sonora, Chihuahua. También otra ruta muy loca que nos aventamos fue de qué hacíamos en el DF para llegar a Chihuahua. Ah, ahí les va, se los voy a contar. Estábamos Nogales, Sonora. Fíjense bien, al extremo, en la frontera. Con sus coyotas. Nogales, Sonora, con sus coyototas. De ahí tuvimos que agarrar una camioneta a Hermosillo. Fueron tres, cuatro horas. De Hermosillo, avión, hasta la Ciudad de México. Vean un mapa para que vean hasta dónde queda la Ciudad de México. Como datos, salimos a las, ¿qué? Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Ahí, cuéntenle las horas. De Ciudad de México, agarrar otro avión, hasta Chihuahua. Salimos, ¿qué te gusta? Nueve de la mañana. Sí, ¿no? Llegamos a las doce de la noche. Raza, mucha gente dice, oye, mira, estos canijos se la pasan viajando, disfrutando, conociendo. Raza, ustedes no saben lo que hay detrás de esto, ¿eh? De veras, es una... No, a esto ya nos quedó ver ni pintura, ¿eh? Y míranos. Y míranos dónde vinimos a acabar. Pero ahorita van a llegar invitados que sí. Tengo muchas ganas de verlos. Oye. Tengo muchas anécdotas, ¿eh? Pues vamos de una vez con los invitados. Hablando de, bueno, de este último toque. Que venimos prácticamente después de este tour. Estuvimos en Chihuahua. Estuvimos, pues, en el after, se puede decir, del juego americano del equipo. Ya que muchos saludos a todos los caudillos. Felicidades. Y échenle chingados. Pues prácticamente el siguiente campeón. Y tuvimos la oportunidad de alternar con una banda que, pues, nos conocemos de un largo, largo camino. Y, pues, queremos invitar aquí a los micrófonos, a nuestro carnal, a nuestro compadre, por favor. ¡Gallito! ¡Aplauso, Raza! ¡Aplauso! Representando al público. ¡Ay, ay, ay! Era nomás. Era nomás. Era nomás. Pásale. Aprovecho para poner este público. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Él estuvo también en la pachangonona, junto con todo Genitalica, en Chihuahua. Chihuahua. Bienvenido Gallo, la verdad Un gustazo, te agradecemos bastante El que haya aceptado la invitación Y es que quizás la gente No ubique, pues, inspector, genital No, hombre, somos bandas que hemos Recorrido y pateado el bote Muchos, muchos años juntos Así es, hemos tenido el gusto de compartir escenario En muchos lugares de México De Estados Unidos Y demás, y bueno, pues ahora nos tocó El fin de semana pasado A nosotros también nos tocó una salidita Un llamado También como a las 4 de la mañana Pero no, no, no La tocada, ahí nos vimos a la misma hora De regreso Exactamente, hechos garras Dice Gallo que él no circula a esas horas ¿Por qué lo ponen a esas horas a circular? No, ya No es de Dios Este asunto Muy contento, la tocada estuvo bien chida El escenario estaba a todo a dar Y la gente, olvídate Después del partido ahí De los caudillos que le ganaron a los Raptors Estaba muy caliente Los ánimos Y no, estuvo bastante chido La neta, la gente de Chihuas La rifa, machín Así es Oye, mi querido Gallo Claro que sí, ahí usábamos Un, un, este Trombón Por ejemplo, un trombón Y ahí traíamos ya tipo secuencias En Italia que traía trombón Exactamente Un trombón que era de mi papá Este, no lo sabía tocar Nomás lo andaba paseando Entonces Para que se vea más chingón Exactamente Era más, es más ponquetero el asunto Y, y pues nada Esa, esa, en esas ocasiones También traíamos Por decir, para el intro De, de Zorra Era un anuncio de Gino Dactarín Rápido, cómodo Y eficaz Y era una Pero tú te acuerdas ¿Quién fue, quién fue El promotor de esa tocada? Ya, ya, ya Obviamente Mi Javi Oye, yo me estoy Me estoy acordando No, no, no No voy a decirlo Pero me estoy acordando De un, de un Bucle De un cassette Cuando se sacaban cassette Donde cierto promotor Hizo que lo pusieran Antes Sí, lo cuentes Esa, porque no eran Pero no Antes incluso Que de una deidad Así Así de plano Primeramente Gracias a Te pongo el nombre A Dios Y al resto de la humanidad Así tal cual Ojalá que me estén viendo Y voy a decir la banda Escaterrestres Nuestros canales Escaterrestres Buena onda, la verdad Porque eso vez Me hicieron una jugarreta Eso le voy a contar Con ti, cari Porque tú conoces Al Mota y compañía Cuando invitemos al Mota Guardatela Para cuando venga El maestro Mota Por acá Pero hay un par de cosas Muy puntuales Tú El barrio antiguo Aquí en Monterrey Ha sido como Ese epicentro De bandas rockeras De pronto en otras ciudades Se sacan de onda ¿Por qué ustedes se conocen? ¿Por qué ustedes se platican? Bueno, es que Aquí en el barrio antiguo Pasaba Todo la escena Aquí estábamos Aquí estábamos Rockeros Punks Skins Metaleros Todo, todo ¿No? O sea Pasaba aquí De hecho Vamos a rascarle un poco Cuando usted era gerente Aquí a unas cuadras De un bar famoso El fango El fango ¿Cómo olvidarlo? El tango Ahí estuvimos de gerente Pues un rato Como cuatro años Mientras estudiaba la carrera Y pues nada Sí, había bastante música Y bikers ¿A quién te tocó ver Esos pininos? ¿No? Porque era un espacio También abierto para bandas Sí Pues no Pues tocaba Blues Gagon Antes de que fuera Jumbo Nos tocó Pues ahí tener también A Zurdo La última de Luca Mamíferos habituales Mamíferos Había un montón Y en la alineación ¿Por qué esta me la sé? ¿Y quiénes eran los meseros? No, cállate Estaba Teníamos un bartender Ahí Fernando Lozano El hijo de su madre El Fer Estaba también jalando En barra El Veno El Veno, sí Entonces imagínense Que ellos eran los encargados De preparar las bebidas Y demás Ahí están las tablas Si alguien quedó ciego De aquella época Contáctenlos Extra, extra Ahí están las tablas Esa es una Y la otra Que tengo un recuerdo Muy chingón Con este mix De inspector Genitálica ¿Se acuerdan De aquel tour De 30 horas Para llegar Que nos fuimos juntos En un autobús Monterrey A Mérida Buenísimo Monterrey Mérida De aquella época No sé si recuerden Que yo preparé Taquitos De chorizo con huevo No, pues sí Los solimos Y a las dos horas Había una guerra De flatulencias En ese Camión En ese camión ¿Cuántas horas? Agarrabas el cohete Te dormías Despertabas Seguías agarrando el cohete O sea, así era Parecía que estaba en círculos ¿No? Nunca llegaba No, llegamos a progreso No, llegamos directamente A progreso ¿Y a qué llegamos Mi querido gallo? A pisar el mar A tocar Con los piesecitos Cheve ¿Cuál? No, no Era Ambos Era un tour donde Ibas una cheve Te das sueño Porque tenía camitas Te dormías Te despertabas No llegabas Una cheve Te dormías Y no llegabas Fueron 32 horas Aproximadamente Este En ese Autobús Oye, hasta también Que estuvo muy Muy curado Un regreso Por allá de No sé si era León No era por allá Por San Miguel O algo Que tocamos con Caifanes Ok Y que nos regresamos En el autobús Del staff De Bronco Que se metía Todo el diésel Sí En ese autobús En ese autobús ¿Yo no iba a ser? No, en ese autobús ¿Te pusieron limosín? No, ya era cuando Pedía que lo mandaran Aparte Estuvo tan raro Ya sabemos bien Qué raro Como es el Big Javi Es cierto Muchas horas Fiesta juntos Sí, no Muchos camerinos Horas vuelo Horas vuelo Yo no quiero Interrumpir Sus anécdotas Su tour Que tienen Este Etílico Pero Es momento De presentar A otra Deidad Chéquense Esto Nomás Para que se sientan Maduros Inspector Va a cumplir 29 años Genitalica 25 Aumentarle 30 años Más a esta fórmula De rock De rock Regio De ska Regio 30 años Y experiencia No lo hagas sentir Más Queremos darle La bienvenida A otro Invitazo De lujo Que tenemos Esta noche Otra leyenda De la escena Regiomontana Aplausos 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 Todo el tiempo Soy un pinche Chismoso Cuéntanos Cuéntanos Todo Igual que yo Compadre Con la raza Siempre Ahora si Pues mira nomás Que de lujo Esta quinteta Que se Aprendemos el carbón Y esta Voy a aprovechar Bueno yo creo que todos Saludamos A toda la pandilla La demás Integrante De nuestras bandas Pues que seguramente Ya están Que no quisieron venir Que tenemos que decirle Yo los invité hace rato A todos Al pequeño Norio Al Fabiana Todos están invitados Para que vayan a convivir Con la raza Bueno Están empiamados Ya tendrán su tiempo Pero bueno Mi querido Mi querido Jonás También desde Hace cuánto tiempo Nos conocemos Uy wey Años Borracheras Conciertos Camerinos Hace cuántas cervezas Yo Para que vean De morro De morro Yo iba a ver A Cuervos de Malta Yo hacía slam Íbamos a verlo Que bueno que no te conocía Pincho Pero en ese tiempo Porque tú estás Greñudo Sí Yo iba a las tocadas De los cuervos De los mamíferos Mucho antes De que pensáramos En formar parte De esa escena Ya íbamos a ver A los músicos Como la Weeward Conaz Omar Góngora Evantamez Toda esa raza Que ya iba tocando Está viendo la rola La de Maquinitas Maquinitas Y algún cobre de par Pensamientos En chiquito Hacen ¿Qué fue? No, cómo no Por ahí de noviembre Por fin pudimos subir El casete este De Cuervos de Malta A Spotify Ya está trepado La regalía Para que lo escuchen Oye pero a ti O sea tú eres Como parte De toda esa historia ¿Tú pensaste En algún momento Que iba a ocurrir Todo lo que ocurrió Con el rock en Monterrey Sabes que yo tenía Esta percepción De que lo que estaba Ocurriendo en ese momento Iba a durar dos Tres años Porque nunca había Pasado nada antes Entonces sentía Que estábamos Como desahuciados Y que Este Ese Lapso de tiempo Que teníamos Después de la prepa Hasta que nuestros papás Nos pusieron realmente A trabajar Iba a ser nuestra oportunidad De tener una banda de rock Y que después de eso Pues teníamos que Despedirnos de ese pedo Porque en Monterrey Si querías ser músico Tenías que tocar Género regional Capital Gruperas Exactamente Entonces si consideraba Que Pues yo tenía Dos, tres años Nomás para hacer ese cotorreo Por lo tanto Lo quería aprovechar Lo máximo Exacto Lo quería aprovechar Lo máximo Y era esta onda De ser lo que realmente Nos gustaba En vez de tratar De convencer a la gente Para No sé Para que nos contratara Una compañía disquera Tienes mucha razón Yo me acuerdo Que era como Ay veías a las bandas Gabachas O veías a las bandas De Inglaterra Pues ellos si traían Con queso Porque estaba el movimiento De aquel lado Y dentro de mi Entendimiento Era pues ese pedo No va a pasar aquí nunca Podría pasar en la Ciudad de México Exacto Tal vez Ciudad de México Y tal vez Guadalajara Que estaba Maná Y estaba el personal Sí Pero todas las disqueras Y todo estaba concentrado Estaba concentrado ahí Entonces era aquí No va a pasar nada Entonces disfrútalo ahorita Haz lo que quieras hacer No trates de tocar Como Caifanes Ni como Ni como Santa Sabina Ni como Santa Sabina Tú haz lo que quieras Eso nos va a pasar Como escena Que entre nosotros Estás escuchando Tres propuestas diferentes Y todas las bandas Todas sonaban diferentes De bandas Sí No buscábamos ser Caifanitos Eso Estaba chingón Todos sonaban bien diferentes Todas con mucho carácter Todas bien Con su onda Porque realmente Pensábamos que iba a valer Madre este pedo Y era nuestra única oportunidad De hacer lo que realmente Teníamos en mente Entonces Afortunadamente Pasó otra historia Y estamos ahorita aquí En un martes Irónicamente O sea Tú tenías esta idea Como decir Bueno hay que aprovecharlo ahorita Voy a hacer lo que me gusta Hagamos lo que nos gusta Disfrutémoslo Ya no va a pasar más Irónicamente Son de los primeros En conseguir un contrato Con una compañía Transnacional O sea Con una grande Y salir con todo Sí güey Y estuvo bien raro Porque también era esa onda Como traíamos este cotorreo De güey Está bien raro lo que hacemos Güey Nos ofrece Nos hacen un par de ofrecimientos Y decíamos A aquel güey Y yo al roso Y yo de que güey Como que ya no va a pasar nada No va a pasar nada Y llevamos la broma Así como al extremo O sea Todo lo que hemos hecho Hasta el día Tiene mucho que ver Con una broma Un recuerdo Y yo obvio Ustedes como Como banda puntera Junto con el control machete Y estaba en ese momento Todavía una MTV decente Exacto Y ver un video Este Plastilino Otro de control Y de pronto De coladillos Inspector con araña Esca en MTV Y bueno El orgullo de ser De acá De Monterrey De la escena Que si bien Y yo lo Lo platico Como lo siento Nuestra carrera Fue muy paralela El Skat Realmente era más fuerte En Ciudad de México Sí Pero estábamos como Amarrando Y mostrando Lo que era aquí El movimiento Claro Porque a final de cuentas Si sentíamos todos Que veníamos del barrio antiguo A pesar de que unos Eran rockeros Otros Skat Otros más punks Otros raperos Sí, sí Raperos Todo Era como la movida Del barrio antiguo Oye Me sonaba ahorita MTV Ustedes van a saber ¿Cuál fue nuestro MTV Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey Dos Eclips Dos Eclips Dos Eclips Yo sí Dos Eclips Rockola Rockola Era con Adrián Peña No TV Rock Era TV Rock Con Adrián Peña Esa raza Ustedes no saben Toda la gente que nos está viendo En otros lugares En otros países Nuestra forma de ver videos A veces estabas viendo Con la VHS Ah Bo Jovi Y vos Este Es que más salía En aquel tiempo No He loses the news Sí Pero así era la cosa Me querían Lo hice en la news Con la rola esta De 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 12 clips We 12 clips Twisted Sisters I wanna rock Eso fue algo así Que marcó nuestra infancia Bueno No personal Saludos a Juan Ramón Palazzi Claro Juan Ramón Bien Está bien De hecho estamos platicando A ver si viene Es lo que estamos platicando Y se traen unas cervezas O algo Juan Ramón Pero Juan Ramón No nos va a dejar Blanca Por eso lo vamos a Ven a agarrar la batuta Va a caer Una barucha Y hay que esperar A que pase el clásico También Está ocupado Está entretenido El básico Pero bueno Cuéntame una cosa Ya que tenemos Dos invitados Aquí Dos invitados Genitálica Placilina Mosh ¿En qué momento Se conocen O ya se conocían Ustedes de antes? Yo me acuerdo De estos cabrones ¿Qué fue? Una machaca regia Este como festival Que hacía Memo El machaca regia Era antes Antes del machaca El machaca Son dos cosas diferentes Son dos cositas Más similar Pero no era igual No era igual Antes había otro festival Que se llamaba La machaca regia Que lo hacía Memo Maradiaga Con Renato Creo que con Renato Betancourt Que era el que ponía El equipo Y daban taquitos O sea al principio Los que llegaban temprano Les daban taquitos De la tía Lenka Sí Le daban sus taquitos Y me acuerdo Que se hizo como Una bonita tradición Este festival Y lo hacían Una vez al año Tal vez hasta dos veces al año Eran pequeños Los festivales Eran para mil personas Y ahí me tocó Ver Genitálica Y es la primera vez Que yo me acuerdo Seguramente Ahorita que estaban Platicando del tango Me los tope Estos cabrones en el tango Obviamente ¿Sabes dónde los veía Yo cada rato Genitálica En el Jonuco Ahí en el Jonuco Nunca he ido a Jonuco Si ibas a Jonuco Con paréntesis Yo supongo que esa vez Fuimos a tocar Porque no Capaz en Fenton Es más Huevo con Fenton Qué locuras Yo no me acordaba De la Machaca Regia Aquí en un Tocamo En una bodega En el esquizo Lo hicieron varias veces Pero luego Ya creo que era en Mina En Mina Por el Campanario Y en el otro Bueno El gran festival Aquí el Machaca Un saludo Al Melo Al Melo Ya no la debe Ya se tardó un poquito En retomar Hay que sacar Mira Qué más quieres Aquí hay talento No todo Sin tanto maíz Aquí hay Aquí hay con qué hacerlo No sabes qué Me acuerdo Fue en el Cucos En el Cucos Y cerraba Cuando el público Dejaba de aplaudir Y ahí lo atractivo Era cómo aventaban Las jarras Desde las mesas De barril Hasta la barra Órale Vámonos para atrás Hay un montón De historia Ahora sí De cómo las bandas Han ido O hemos ido creciendo También Como decíamos Al principio Nosotros Ya los veíamos tocar Porque si había una onda Incluso algo que sucedió Aquí en Monterrey Que había ciertos lugares Donde tocabas Que ya te daban Un estatus Como decir No pues estos vatos Ya lo están haciendo No podemos dejar De mencionar El Café Iguana Exacto Porque tocar en el Café Iguana Ya era como Ya la estás haciendo O sea La estás haciendo algo bien Porque ya llegaste Al escenario El Café Iguana Pues de hecho El Hard Rock No entró a Monterrey Por Gracias al Fony Y al Café Iguana Es neta Tal cual Sí, sí, sí No les era negocio Porque ya tenían Sí, pues ya tenían Acaparado el nicho acá Exactamente Qué cabrón Qué chingón Estamos acá en la servidera Para estar mitigando Calor Bueno Señores La gente que sí se dio El momento de Me gustaría mucho Que el público Nos hiciera preguntas Aprovechando que hay Tres bandas Que estamos vigentes Que tenemos ya Un buen rato En la escena Seguimos Como dicen Algunos compañeros Resistiendo Pero aquí seguimos Raza Y no podemos ver En festivales Y no saques La ramificación Música Porque no acabo Vamos leyendo Alguna pregunta Está nutrido el asunto Aquí estamos todos Para alguna pregunta Veo qué raza Y si tienen chance De compartir La transmisión Estrela del lujo Mucha raza Que está viendo ahorita Me ven a mí En mis transmisiones Ya se la saben Ayúdenos en Los likes Por favor O sea Tap, tap, tap No me gusta decir eso Porque es como que muy común Pero con los likes Me los ayudan muchísimo A subir Y compartan Para que esto sea Una más fiesta Una fiesta más cabrona Una pregunta por ahí A ver Dice Angie Franco Dice Grandes bandas Saludos de Cancún Quintana Roo Durango Presente también Qué chingón Bueno yo no puedo leer Todos los comentarios No sé por qué Porque no es mi transmisión Desde Mexicali También están escribiendo Desde Bogotá Colombia Saludos a Bogotá Aquí en Matamodos Vénganse para acá Sí pueden entrar Claro que sí Raza Aquí estamos en el mero Vero Antiguo De Monterrey Normalmente viene la raza Aquí a echar cheve A escuchar buenas balas Y todo Y platicaba ahorita Con Jonás Y le comento A Gallo también ¿Por qué no empezar A hacer algunas cosas Por aquí Interactuar aquí Está en el barro antiguo Compadre Claro que sí Vamos a armar una tocada De los Sensations Eso Pero platicas Quiénes son los Sensations Porque mucha raza Que nos están viendo Escucho Purosca Qué personalidades Están allá Los Sensations Fue la excusa En la pandemia Para que nuestras esposas No le hicieran de pedo De que queríamos Echar cheve Pero echando cheve Solo En la casa Y de repente No es que estamos armando Me puse de acuerdo Con unos compas De que vamos a armar Una banda Nomás para que nos den Permiso de salir Y armamos una banda Me compadre Omar Góngora Y César Plego De Kinky Batería de Bajo Este Eddie González Tecladista de Jumbo No pues combo Sí no hombre Puro pinche Fichita wey Jorge Maldonado Que también de repente Toca con Genitalica Y yo Y nos empezamos a juntar Nomás a sacar covers De rolas que nos gustaban Que era la excusa Para prender el carbón Y pues para echar La cervecita fría Y empezamos a hacer Transmisiones también En nuestros Instagrams Nomás Para cotorrear Ustedes se pegaban El COVID nomás Exacto Era nuestro bicho Es lo pasaban A beso y beso A beso y beso Pobre bicho Y no todo Surumbato al cabrón Inmunidad de rebaño Oye Y se acabó La pinche Inmunidad de rebaño Y se acabó La pinche pandemia Y la banda se quedó Ah Sí Gallo Tú tienes el otro proyecto Exacto Que tiene que ver Con la música Pues más o menos Ahí traemos Dos o tres cosillas A ver Cuéntanos compadre No pues está Hay en pausa uno El gallón de Nuevo León Que se puede tornarse Culinario Musical Y de todo un poco Y está con mal el nombre Y está chido No ahorita estamos enfocados Con Genitalica Sacando un nuevo disco La muerte se puso de moda Vienen 15 temas Ahí vamos a estar destapando Poco a poquito Y pues eso es lo que Hemos estado haciendo Ay humildemente Es imposible Los gallos de los señorones Lo que está haciendo Es importante Porque hay temas ya En Spotify Bueno en todas En todas las plataformas ¿Cuáles son los que pueden Encontrar la raza? Genitalica MX Ya pueden checar La muerte se puso de moda Y la otra canción es Todos vamos a morir Ahí está Ahí Oye Está muy bien Es una canción Es una canción inclusiva La última es una canción inclusiva Para que la escuchen Por ahí Material nuevo De Plastilina MX Material nuevo De Plastilina MX Está tan hablado Y tan prometido Desde hace como 10 años Y este Y ahorita sí Efectivamente Rosso y yo Nos estamos juntando Para hacer ideas Pero voy a decir Lo que comento Regularmente La intención Ahí está Que quede chido No sabemos Pero alguna vez O sea En el momento En el que el reflector Estaba más directo Así en Plastilina ¿Alguna vez Realmente les llegó A preocupar El decir Güey ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cumplir Las expectativas No las vamos a cumplir ¿Sabes? Que me acuerdo Cuando pegó bien cabrón El primer disco Con Mr. P. Moshi Ese pedo Yo traía Esta onda de Güey Está con madre Lo que hicimos Pero yo ni de pedo Lo quiero volver a hacer Güey O sea Traigo ganas de hacer Este otro pedo Porque ya estaba yo En esos dos años De disco a disco Yo estaba escuchando Estas chingaderas Y tenía como Esta preocupación De De Confrontar A mi socio A ver Qué era lo que quería hacer Él Entonces en una Tarde de Chévez Después de un show Fue de que Güey Pues que sigue Porque la compañía Esquerra ya está Poniendo presión Y este Y le dije Güey Yo al chile Traigo estas ideas Estoy oyendo esta música No sé si quisiera Volver a hacer ese pedo Y me dice El vato puta Con madre Yo estaba pensando Lo mismo que tú Ah con madre Un break Exacto Entonces el segundo disco Se fue por otro lado Güey Que de alguna u otra manera No tuvo el éxito Que tuvo el primer disco Pero si fue una buena estrategia Como para Anunciar Que no íbamos a hacer lo mismo Entonces el tercer disco Fue de la misma manera El cuarto disco Fue de la misma manera Era Tal cual Tratar de representar Lo que estábamos Viviendo en el momento Y no tratar de repetir O de colgarnos De lo que habíamos hecho antes Que lo bueno Que Placiline Mosh Siempre ha sido como experimental Exacto Lo tratas de definir Y cómo lo defines No hay para dónde Puedes escuchar Como 808 State Hasta Ministry Hasta Exacto Exacto Pero teníamos miedo En el primer disco Que la gente realmente O todo mundo Pensara que así iba a ser Y era que no güey Este fue un momento De lo que estábamos Como que adivinaran la fórmula Exacto Cuando hay más propuestas Exacto Entonces fue como Hacer una declaración De güey La banda tal cual La banda es experimental Y vamos a seguir Siendo experimentales Es eso Exacto Y afortunadamente Nos funcionó güey Llegó un punto Por ahí del 2012 Donde nos metimos al estudio Y literalmente güey Lo que estaba resultando Ni le gustaba Alejandro Ni me gustaba a mí Sentíamos que estábamos Un poquito presionados Y por eso decidimos Detenernos un rato Y cada quien experimentar Por sus lados Para aclarar ideas Y ahí viene Y ahí empieza Van a Beaches Sino que es también Algo importante Exactamente güey Este Y ahorita pues Ya sentimos que estamos Otra vez como con Con ideas similares Disfrutando las mismas Pendejadas Y riéndonos de las mismas Chingaderas Entonces estamos Aprovechando ese momento Donde nos estamos Entendiendo muy bien Para hacer Si no un disco mínimo Un EP Este Pero pues siempre queda El volado No era que es riego Ese espacio Que se dieron güey Lo agarras tú Es bueno Voy a experimentar Voy a hacer lo mío Llegas y das Otro madraso güey ¿Quién no dice 45 grados güey? O sea Ya ni siquiera En México En muchas partes De Latinoamérica Ya es el 45 grados Y llegamos Oye Y en Monterrey Si es cierto Que 45 grados Venga no Estamos sudando de noche Cabrón Pero igual güey Estamos sudando de noche ¿Sabías lo que iba a pasar Con esa rola güey? Sabía que era una buena rola Y esa rola Tiene una historia Bien cotorra Porque esa rola empezó Porque un compa mío Que hace cine Me pidió que hiciera Tres covers De Dos de The Clash Y uno de los Ramones En banda sinaloense Para un cortometraje Las rolas quedaron Muy chingonas Conseguimos una banda Sinaloense Y hicimos toda la Como el arreglo Para transformarlo En banda sinaloense Me suena I wanna be Por ahí güey No bueno Fue de Blastrick Bob Fue Este Should I stay Or should I go Mis mejores dos bandas De punk Exacto güey Y la tercera Fue la que me reventó La cabeza Fue la de London Calling Caray Y oírla en banda Sinaloense Fue de que Ay cabrón Este pedo no suena a banda Güey Y en mi pinche ignorancia Le decía Me acuerdo que le decía Un compadre No mames Este pedo me suena Como una pinche banda rusa Güey O sea Como un pinche Ejército ruso Marchando a la guerra Y este Me puse a investigar Ese pedo Tanto viendo Que estamos De liardón Y este Investigando ese pedo Empecé a dar con la música Balcánica De la de Yugoslavia Y empecé a oír un chingo De esa onda Y dije güey Yo quiero hacer algo así Y empecé a hacer La de 45 grados Donde te comento Que son experimentales Exacto güey Fíjate Genitálica Comentaba Jonás Que ellos Decidieron Como que Tomar un break Para empezar Con ideas nuevas Genitálica Siempre los he visto Que jamás Quitan el dedo del renglón ¿Cómo han empezado Ustedes Tal vez En decir Cada quien Por su lado Para empezar Como que Resetearnos O ideas nuevas Cada quien Se va por su lado Y trae De su cosecha Cuéntanos tantito De eso compadre Porque además Somos diferentes Pues en este disco Se manejó Distinto De como lo habíamos manejado Anteriormente Cada quien O sea Hicimos rolas Hubo algunas Que yo hice con Andrés Hubo otras Que hizo Andrés Solo Otras que hizo Antulio Otras que hizo Bueno Y bueno Ya se metió ahí A la tómbola Lo escucharon Los de la disquera Lo escuchó por ahí El Bumpy Y demás Y se escogieron Que rolitas Eran las que iban A quedar Y pues nada Son 15 temas Total Como está diciendo Jonás Totalmente Experimentales Todos son distintos Muchas razas Salimos con La muerte se puso de moda Que es este Pues es como Un genitumbado O algo así Un tumbado Ese está bueno ese género Este Está claro Y de ahí Este Pues lo que pasó Fue que mucha gente Que a poco ya se cambiaron A tumbado No, no, no Como que Es en itálica señores Que rollo Pues es este Pues pura experimentación Exactamente Son sacrilegios Musicales Ahora Tus compañeros Tienen también Alguna otra Otro proyecto O Puro genital Que compare Pues Que yo sepa Nomás Puro genital Eso Canijo Fieles los canijones Oye Gallo Yo me acuerdo En la época Estuvieron con Sony ¿Verdad? Ustedes Así es El primer disco El primer disco Que el primer disco Fue un megatran Caso Picas o platitas Creo Que empezaba A A lo mejor Fue la primera banda Que empezó A mostrar Lo que no Se había visto Con otras bandas Digo Es decir Como Por ejemplo Me acuerdo De un video Donde ustedes Están en Puerto Rico Pero van en limusín Y lo reciben O sea Como la imagen Del rockstar O sea Plastilina Estaba en la onda Era lo que se veía O sea Plastilina Estaba más en la onda Como vintage Los colores pastel Como todo ese rollo El gran silencio Pues en el chuntarón Toda esta onda Control machete Pues como Levantando esta onda Del Monterrey De los barrios Hip hop del barrio Y llega en Intálica Las limusinas Puerto Rico La gente loca En Puerto Rico O sea Llegan a mostrar Como Otra Otra faceta Fue parte de ahí Bueno pues nos tocó Hacer varios videos Primero con Fernando Emke Los primeros dos El de temporada de patos Que si la raza Bueno y de hecho Cuando nos dejaron nosotros Te vas a disfrazar Del monaguillo De Boy Scout De entrada Fue what Pero le hicimos caso Gracias a Dios Y quedó A toda madre Eso de los monaguillos Es una imagen Que ustedes usan Y se quedó En todo el público Y yo Yo siempre pensé Que era Yo también pensé Que era monaguillo Por ahí después Ya hubo Algo de animación Que era el flash Este La de chiquitita Y después Incluimos todo lo que Habíamos hecho En la gira Y ese es el video Que comentas Y que bueno También hicimos una tocada En la escena En aquella época Este Para pues tener algo Ahí en vivo Y el leche Se aventó en la mezcla Pero hay que Platicar también Tu productor A mí me tocó Participar Y agradezco La invitación A este último tema Que nos dejaron Como un potrero No sé Allá Y era un carnaval De De todo Ah ya Ya Estabas tú Cargado Estuvimos haciendo Ahí más o menos La producción Del video Así de locura Un cocodrilo Metimos un cocodrilo A la alberca No era ninguno De los amigos No era ninguno De los amigos Animal Animal No eran nuestros managers No eran nuestros managers Este ¿Qué más hicimos En ese video? Muchas locuras Nos trajeron Hace poquito También a Carlos Vallarta ¿No? Ese video fue Ese fue Con Carlos Vallarta Soy fan de ese cabrón Sí No, no, no Mis momentitos Ahí Y sale gente Chaparrito también Bastantes amigos Chaparritos Salen De todo Estuvo muy locochón Y bueno Ahora lo que hicimos Para estos últimos videos Grabamos cuatro videos De madrazos En Torreón Ok Y entonces están ahí Guardaditos Ya están editando Y van a estar saliendo Pues cada Más o menos Como dos meses Hola Bandas productivas Pero bueno También Queremos platicar Presumir Nosotros Vamos a Prácticamente Este programa Sale un día antes De nuestra presentación Aquí con Maldita Así que Bueno Todo Monterrey Está invitado Entonces cualquier cosa Quiero Te mandar un gran saludo Porque todos Aquí Los grupos presentes Hemos estado Muchas veces En El estado de Veracruz Y hay un movimiento Ahorita que se llama Avanzada Jarocha No avanzada no Es invasión Jarocha Ellos quieren Y yo Yo soy muy metido En eso apoyando Porque le ha pasado La Ciudad de México Le ha pasado Guadalajara Le ha pasado Monterrey Afortunadamente Y ellos están buscando Se unieron muchas bandas Y eso es muy importante Decirlo Muchas bandas Y Están haciendo un colectivo Para ellos Exponer Su música Jarocha Eso está increíble Se llama Invasión Jarocha Así que si ustedes ven Que va a ese tour Que espero que venga Aquí de Monterrey Que estamos ya en pláticas Pues hay que apoyar Si ustedes apoyaron La Ciudad de México Apoyaron a Guadalajara Apoyaron a Monterrey ¿Por qué no? Nuestro querido estado De Veracruz Hemos ido a Veracruz Muchas veces La Trina Mos En Itálica ¿Cuántas veces han ido Por la Cuenta? No solamente hemos ido Sino que además Eso fue lo que ocurrió Precisamente en la década De los noventas Fue eso Digo No se nombró tal Como un colectivo Algo así Pero era eso Grupos uniéndose Buscando espacios Gente de los medios Un público Que estaba deseoso De ir y pagar un boleto Por ir a ver bandas Pero no tenían su teléfono Y que pueden scrollear No Pero Ustedes El consejo En ese tiempo ahora es Apoyen a sus bandas locales Eso Eso es súper importante Había Yo me acuerdo Había como un pinche orgullo Bien cabrón De Güey Tenemos una movida Aquí en la ciudad Vamos a ver a nuestras bandas No tenemos que estar Consumiendo cosas De otro lado Y había ese orgullo Había mucho público De Guadalajara Y lo de Ciudad de México Exactamente Fue como levantar la mano Como decir Eh Sí Acá hay una movidota Hay una movidota Había una tranca También de calidad Exacto De que No podía salir Soy de Monterrey Apláudame No Tienes que tocar bien cabrón Tienes que tocar bien cabrón Escuchen esto Estaría bueno Estaría bueno Dicen queremos a Inspector Jonás y a Geritelka Juntos Puta estaría con madre Que sigamos Que sigamos tocando Junten las tres bandas Y alguien va a caer por ahí Imagínate que pachangas se arman Que hasta le intentemos hablar a un padre Por si alguien cae Oye Que se vayan inventando el hashtag de esta reunión ¿Cómo ves? A ver que hashtag se les ocurre ¿Cómo llamarían a esa reunión? Se puede hacer Si ustedes piden Nosotros tenemos un lema ¿Cómo se dice Chuyo? Pues ¿Cuál de todos? El lema Si la gente quiere ¿Cómo se le dice? Si lo pediste Lo obtuviste Exactamente Así ponen el hashtag Lo pediste Lo obtuviste Y hashtag Plastina Mosh Genitalica E Inspector Estaría brutal ¿Qué va a salir? Quién sabe Pero algo va a salir O diérmelo por tierra Con estos canallas Porque ahí sí me conviene Ir por tierra Oye Qué chulada Ahorita que decías Que estaban hablando del video Que decías Oye No fueron nuestros managers Me quedé pensando Que incluso O sea Qué tan relevante Fue lo que ocurrió En los noventas Con esta avanzada De bandas Como lo fue Plastina Mosh El Gran Silencio Control Machete Zurdo Todos ellos Que también Empezaron a salir Los primeros managers O sea No había managers Empezaron a salir Los primeros ingenieros Ingenieros en audio Los primeros roadies O sea Se empezó a generar Ahora sí que todo No hay industria Alrededor del rock Y de las bandas Inclusive una prensa Y le mando saludos A Jardín Alpadilla Que tenía como Esta información Porque sí Sí era bastante Lo que estaba sucediendo Y sí hacía falta Esto Bueno Juan Ramón Palacio Ya lo mencionamos Explicar al público De este fenómeno De este fenómeno Yo creo Porque siempre Bueno hemos tenido Con nuestros baches Que si la violencia Que si el COVID Pero la escena Sigue viva Sigue pues marcando El interés musical Que tenemos aquí En la ciudad Yo me quedo Sorprendido De escenas Como la de California Y esto lo platico Imagínate nacer O estar ahí Y querer hacer una banda En Los Ángeles Y luego Las Trancas ¿Quieres triunfar? Bueno De aquí son los Doors De aquí el Red Hot Chili Peppers De aquí O sea De la barra alta Pero de cierta manera La escena regia Logró eso Un estándar de calidad Y es interesante Para las bandas nuevas Claro invítalo Que no se huiten Porque ojo Nosotros hicimos Lo mejor que pudimos O lo que seguimos Haciendo lo mejor Pues de corazón Pero a todas las bandas Me gustaría ver Esta Esta Historia De rock regio Que siga adelante Si pero si está bien Que habrá ese pedo Porque si es cierto Yo me acuerdo Estábamos morros Y andaba yo Con Cuervos de Malta Tocando y todo esto Y era Los fines de semana Checar el programa De Juan Ramón Checar a Jardel En el periódico Checar a Zoraida Rodríguez Que venía en una columna Verdad Sí Rodas y Voles Zoraida Radio Nuevo León Zoraida Estaba este O sea Si había como una onda De periodismo alrededor De lo que estaba pasando Fue cuando Bueno Algo que a mí me sorprendió Fue que por ejemplo En D99 Empezaran a meter Bandas locales En la programación Cuando estaba Este Poncho Álvarez Sí Que estaba por ahí López Moya también Canijos López Moya López Moya Y DJ Pajarraco También DJ Pajarraco DJ Pajarraco ¿Ves quién es DJ Pajarraco? ¿Quién es? Ahí a tu compadre También En su etapa D99 Que chingón Bueno DJ Pajarraco Pero voy Qué bonitas anécdotas De veras Tenemos Para hablar Tanto Mi querida Tantas tonteras Tantas tonteras Quiero comentarles Algo A todo el público Lo que estamos Haciendo aquí No es Para generar Algún ingreso Es lo que hacemos Para no robarlos Es lo que hacemos Para divertirnos Y que ustedes Conozcan Tal vez Un lado Que no conocen De los músicos O de los artistas Simplemente esta amistad Yo creo que es algo Que la gente No No se esperaba No termina de ubicar Exactamente O sea Pueden usar muchas cosas Y se puede repetir Cuanto Quieran ustedes Ustedes mandan Siempre he dicho Que ustedes mandan Porque ustedes mandan El público Si el público Ninguno de nosotros Estuviéramos tocando Estuviéramos aquí Entonces no sé Tienen algo que decir Miquel Arrasa O le seguimos ¿A quién les gustaría Ver más adelante? Bueno En esta escena De camaradas Aquí en Monterrey Estaría interesante Saber Oye ¿A poco conocen A quién quieren? A quién no ¿A quién no? A quién no ¿Sabes que eso De no conocer Sabían ustedes Que en la época En la que ya Ahora sí Ya todos los grupos Pues andábamos ya Ahí a nivel nacional O internacional Que se hacían tours De otras ciudades Que venían A Monterrey Específicamente Al Café Iguana Porque les decían Que ahí Ahí se iban a encontrar A alguien Si llegaban A hacer Como CBGV Sí 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 Y muchos años Así fue Y sí Cierto Sí Cierto Y sí fue cierto Eso Era como la prepa 2 Compadre Qué buenos días En la prepa 2 La prepa 2 Ustedes no saben Raza Sabemos lo que le dejó A Javier Prácticamente fue nada Una carrera Y no precisamente La que ellos Compré a cijarros sueltos Compré a cijarros sueltos Dime de la prepa 2 ¿Quién salió? De la prepa 2 Por lo pronto Javier Yo estaba Bueno yo me juntaba Ahí El Omar Góngora Ahí les va Omar es de la prepa Omar Góngora Saludos De gran silencio Gulmar De Boloban Boloban De llave de inspector Mota Descaterrestres Descaterrestres Ahí te va Ahí te va Qué bonito Había un cabrón de zurdo En la prepa 2 En la nota de la batería Sáenz Sáenz No era Sáenz Sí era Sáenz Sí era Sáenz Sáenz es de allá Del paseo Ahí te va otro cabrón La prepa 2 Era un semillero macizo No sé si le estén dando Buena promoción Algo había ahí en el árbol No se mieron Y nadie se metía Cosas raras Ni De hecho Bueno En aquel tiempo Ni una cerveza Sí Ni 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 no mira como tienen que ir rostizándonos pero no sé, ustedes denos ideas se trata esto de convivir de que la pasen bien les comenté ayer que estaba en mi transmisión que la onda de ver al inspector aquí con invitados es que ustedes también se acostumen a agarrar su seisito o lo que ustedes quieran y empiecen con nosotros a echarle y a hacer preguntas y a interactuar con nosotros y que mejor tener a tres bandas juntas aquí dudas solamente tal vez en el Vive Latino o en el Panorte se puede hacer eso oye, hablando de eso Kenitalica estuvo en el Vive Latino así es cuéntanos tantito de eso compadre estuvieron este año bien chidote después de pues que ahora ha sido casi nueve diez años que llevamos a Paquita la del barrio se nos hizo ahora volver este año, bien chidota la respuesta de la gente, estrené disfraz no lo pudieron ver ahora en Chihuahua porque era una tocada familiar ok entonces ya traigo mi disfraz de peninflable otra vez es una nueva versión que sirve más rápido más rápido más obsceno más obsceno este no, bien chidote más penudo y más hediondo exacto oye bien chidote ¿dónde lo mandaste a hacer, güey? ¿quién te lo oí? ¿cómo lo diseñaste? ¿cómo fue, güey? en una en una aplicación de esas que compras por internet compadre ahí está todo ahí lo conseguiste, güey así es basado en ti, compadre eso, güey eso, güey eso, güey gracias, gracias gracias a tú que ayudó no lo vi yo no vi nada, compadre yo no vi ahora, bueno, ok entonces, en vivo latino ¿qué viene para Genitalica? ¿qué conceptos vienen próximamente, compadre? próximamente chequen las redes Genitalica MX próximamente vamos a Guadalajara bien está por ahí creo que hay una en Reynosa y otra en San Luis Potosí y demás esa es la que aplicamos cuando realmente no sabemos la agenda chequen nuestras páginas de esa página ahí están oye pero hablando hablando de este Plastilina también estaba viendo que estuvieron en Querétaro en el Silfest y que les fue cabrón se puso bien cabrón afortunadamente ni Rosso ni yo fuimos morimos en el escenario ni Rosso ni yo fuimos pero dicen que son bien chicos pues yo no me acuerdo pero le decía a Javier de que típica que te vuelan un pinche de antes y te haces la puñeta mental de que no me voy a llevar el Nintendo Switch voy a jugar Zelda tranquilo voy a pedir comida al cuarto nomás aterrizamos en Querétaro y el Rosso de que oye un compa que si le queremos su casa que va a ser carne asada y la chingada salimos a las 5 de la mañana bien mamados bien mamados y al otro día tocábamos temprano a las 3 y media 4 nos despertamos acá con un taquicardio de los dos lo bueno es que ya nos vamos nos has tocado nos has tocado pendejo te tienes que subir todavía a tocar y luego por eso uno llega a la casa y dice que llega bien fregado verdad pues al final ya fue chamba como la frase el viajar marcanza tenemos un compact en común no voy a decir nombres para no quemar raza empieza con estamos mucho más jóvenes en aquel tiempo y se subía con un tanque de oxígeno gran baterista no he dicho nombre a ver hay miles de bateristas en monterrey que sea un baterista de rock progresivo no quiere decir que diga quién a ver no fui yo no te quería proteger tu integridad tu currículum pero bueno empieza con y fue maestro te invitemos a marco mejía dice aquí a hacer qué bueno no sé oye ah bueno sabes qué si nos está viendo marquine se va a enamorar de la siguiente noticia para toda la gente de ciudad de méxico se suma a esta fiestota que viene para la arena ciudad de méxico desorden público entonces una emoción de poder tocar con esta banda legendaria práctica influencia de nosotros de muchos aspectos esos cassettes donde venía latin ska latin ska entonces un abrazo a toda la pandilla de desorden y bueno ahí está en primicia para que ya lo sepan chequen el pulso a marco mejía de seguro ya está desmayado bueno ¿para el pulso dónde compadre? ah no 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 juegas con eso ¿qué le conoces? oye saludos aquí se pone como jona el que toca la guitarra que dice que nada más de vernos ya le dio sed nada más de vernos le dio sed además lo pueden agarrar de pretexto porque esto después va a estar en todas las plataformas el día que tengan sed pónganlo se ponen a verlo y se van quitando la sed durante la próxima hora oye pinche calor no salí de mi casa todo el día por eso cabrón no salí de mi casa todo el pinche día oye güey no pones la rola hace cuando hace un chingo cabrón no pones la rola 45 oye a mí cuando se cumplen tus pinches predicciones a lo que me refiero güey abrió regadera agua caliente no esta es la fría güey que pedo todo está caliente me metí a venir a tantito sudando bajan al boiler compadre bajan la fama al boiler está infame este pedo cuando vas caminando y sientes en la suela de los zapatos yo salí hoy de mis aposentos temprano porque el maldito Homero organizó esos ensayos léperos locos yo vivo atrás del cerro de la silla imagínense hay vacas hay chivitos chupacabras hay todo ahí ahí vengo todo como dos horas y el trafical aquí en Monterrey está peor que Nueva York y la chingada o sea ya te estás haciendo la víctima ya ya te estás haciendo la víctima y ahí no se puede pistear imagino es un lugar sagrado es un lugar sagrado aleluya no vayan a esos lugares y yo todavía tengo que venir aquí a volcar a ver estas pendejadas a ver estas cabrones a ver estas cabrones es un placer de verdad es un placer tener a tanta raza aquí junta te digo solamente el vive latino o el pal norte puede hacer esto exacto y el Stomper y el Stomper pero los miércoles va a haber micrófono abierto bienvenido no hay problema cuéntanos todo compártelo qué dices tú no pues muchísimas gracias gallo la verdad mil gracias por acompañarnos por estar soportando aquí el calor junto con nosotros no felices también la verdad es que estamos claro claro estamos contentos de tenerlos acá con nosotros poder platicar un rato y que la gente nos vaya escribiendo también a quién más quieren que invitemos si tienen todavía unas preguntitas que hacerles acá a nuestros invitados acá estamos a la orden a la raza de Veracruz que está diciendo que quieren que seamos los padrinos de toda esa movida nosotros con mucho gusto con mucho honor y encantados encantados de que estén acá con nosotros no se pregunta eso no digas que otra ronda es sí sí o sí como quieran o la cobra ahorita que apaguen las cámaras enseguida señor enseguida se me fue una onda que les iba a comentar chingado ahorita que estoy diciendo oh miren bolita el DJ de aquí hay una anécdota que te confundieron ¿verdad? vamos a invitarte algún día ¿con quién te confundieron? la mole y moroco con James Bond con madre ah es cierto que hay James Bond Bruce Willis pero la contamos después contigo DJ Mesero DJ Mesero es el mendigo mole que vino la mole la has pasado aquí con la mole y todo ten cuidado con esa gente son peligrosos son peligrosos no tienen seguridad cuidado ven 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 aquí el rincón ven mira lo que tengo para ti no 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 hay niños y la chingada ahorita anda en Roma mi compadre anda en Roma mi compadre está como como Brincos Dieras a Brincos Dieras lo conocí acá en Juárez Nuevo León y ahorita el cabrón llenando en todos lados ¿qué tal? estoy tratando de hacer alguna rutina de comedia no voy a hacer que por ahí sea y están pegados los morenos color croqueta ¿qué tal? ¿qué tal? oye que a toda madre conoce unas cremitas ahí ahorita ahora que vamos bueno a anunciar vamos este fin de semana nosotros tenemos El Paso Denver Salt Lake City y Las Vegas un saludo para Freddy y para Edgar Rueda a ver si ya nos hagan las pizzas oye si necesitamos necesitamos girar girar juntos necesitamos girar Plastilina Mosh e Inspector imagínate Rueda Edgar Rueda Edgar Rueda Edgar Rueda escupe a tu gente piensa bien esa gira estaría muy interesante ¿cuál era la versión del viático? que no me alcanza el viático es la de Mil Horas la de Mil Horas pero versión Rueda hace tiempo que giro con Edgar Rueda estoy girando con Edgar Rueda yo me pregunto para que si es Edgar Rueda un agujero en el pantalón el viático no alcanza saludos saludos mi hermano Rueda te quedó muchísimo saludos mi querido Rueda oye está bien flaco el Rueda está bien flaco qué bueno compadre Carrillo Carrillo Bruto pero si piensa en eso que además oye el plastilino es la nueva adquisición verdad Edgar Rueda ¿cómo? ¿qué? 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 a ver cuéntame esa ese mira el Edgar Rueda va a estar chichingo falta genitalica el zar del rock regio en Estados Unidos exactamente el zar del rock regio oye no sabía y traía también a la ronda trae la ronda ahí está la tercera la ronda genitalica inspector y plastilina mos invitó a especial el aragán ya para de ver también con madre bien a todo dar Edward Edward Gira Edward Gira Edgar Wills que ya es ciudadano además norteamericano Mr. Wills le mandamos un abrazo si vamos a estar por allá en Las Vegas Denver Salt Lake City El Paso y en junio raza de Centroamérica espéranos porque vamos a andar por allá junio o julio 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 en julio vamos para Centroamérica Nicaragua El Salvador Guatemala Costa Rica por allá vamos a estar así es que esperanos Nicaragua primera vez ocupamos bandas como genitalica y plastilina mos estaría de fábula piensa en esos promotores pero hay que viajar con médicos y todo el pedo si es lo que te iba a decir el doctor nos puede matar compadre ya todos estamos arriba de los 45 güey no va a valer grado grado te voy a contar algo y me vale que se enojen los carnos en inspector hay 3 4 tal vez que no pasan a los 40 no pasan a los 40 pero parece no y sabes que lo peor que siempre están enfermos que me duele esto que lo otro que me tiembla aquello que sube que va no comieron no comieron lodo de chiquito exacto no comieron lodo de chiquito allá a tercera edad chui homero también ya va para allá jovenzuelo jovenzuelo y ven enteros cabrón tomando cerveza no hombre este siempre un vasito rojo perdón un vasito rojo es más dj mesero que pedo dj mesero por favor estás quedando mal ya llegaron buenas tardes mira jonas está calentando ya hay material tuyo ya en aquí está todo stumper cuando cuando vemos aquí a la raza genitalica o alguien de genitalica o ustedes en monterrey andrés dice que por la próxima emisión que esté por acá no hace mucho que pero hay algo con la con la plastilina acá en monterrey y sabes que con el que nunca me invitan a tocar en monterrey esto es con la sensación de nuevo león hay que tocar acá con los sensations estamos saliendo un chingo y no hemos tocado en monterrey más que en el con as fest no se si ilusiono adres que rime sensación de nuevo león con el gallón de nuevo león no te quiero decir pero nos va a ser que se lo robaron nuevo león es mío yo cumple 200 años felicidades nuevo león pero oye cuál es el futuro de la escena de nuevo león entre el gallón y la sensación entre el gallón y la sensación uf y el gobernador de la estabilidad que soy yo cabrón bienvenido a todos oye una pregunta el alcalde se va a ir el alcalde se va a ir de hecho Javier está dentro de mi gabinete el secretario de salud oye gallos el secretario de cultura que mes eres tú que día eres se puede decir yo soy del 2 de diciembre de 1975 voy a cumplir 49 49 years 7 6 2 de julio 2 de julio yo soy el 7 5 también de agosto maestro chuli yo soy el 7 2 junio 22 para que lo anoten ah bueno 7 2 anunciamos a la gente de torreón ahí me voy a estar celebrando junto con panteón rococó inspector en torreón 22 de junio celebremos celebremos maestro 7 6 igual que gallo 7 6 29 de septiembre no sé dónde vamos a estar pero casi siempre estamos fuera en algún lugar por ahí me tocará un cumpleaños mío fue en carolina el norte creo el único cabrón del grupo que me acompañó fue chui fuimos a un concepto de burglosco me dice pues yo te acompaño me dio así bien tristecido porque nada ni un pinche ganito y lo hizo muy a su pesar es que te pones con un pingüino una vela así bien triste te pones bien terco javier bien terco voy a celebrarme a burglosco pero qué vas a celebrar amigo es que cumplo años nos metimos un no te creo que loco porque ahorita que lo mencionas el 23 de agosto tú eres el 24 exactamente pero te traigo los burglosco de monterrey y los escarnales vamos a estar escarnales los burglosco los control army los benders y escaterrestres en el foro teams y ahí ya te tengo tu lugarcito no vayas a decir ay estoy anciano ya no puedo hablar esto cuándo va a ser es el 23 de agosto aquí en monterrey y ese cartel la verdad está brutal para los que nos gusta como no a mi me meto Javier a su piñata entonces podemos invitar a la raja y también a mi me meto Javier a su piñata entonces yo voy a estar ahí todo en monterrey es algo que se va se va a copar ese evento y la verdad son 30 años de los escarnales de nuestros escarnales un saludo al tiburón y a Felipe Galván y toda la pandilla en Houston pero en agosto ahí esa no se lo pueden perder esas cosas no pasan hasta que se alinean nosotros yo lo veo para que me dieran regalitos cumplan el otro día ah bueno ahí le llevan claro claro los armiños y los ya ven ya ven por qué no lo acompañamos uno está pidiendo regalos que me vas a regalar que me vas a traer págame el pedo abrazame tengo frío abrazame tengo frío compadre tú déjate querer soy Javier tengo hambre tengo frío ¿te acuerdas tu de eso? ¿te acuerdas tu de eso? ¿te acuerdas? ¿de cuál era? ¿de Chine Chong? ¿Chine Chong? ¿de Chine Chong? ¿no te acuerdas? ¿me acuerdas la primer película de Open Smoke? tía 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 así que creo que vamos a estar un buen rato por aquí raza pues yo soy Villavi pero primero quiero que se despidan toda raza los invitados por favor gracias por invitarme carnales gallo muchísimas gracias neta un honor estar por acá y espero vernos pronto gracias por la invitación si debemos de ser tú y yo como los corresponsales y nos deberían de invitar seguido sí sí parte 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 cómo no me late bueno yo aquí les saludo padrino Arriaga gracias por acompañarnos bueno esto es una edición mensual así que estén pendientes ya lo saben Monterrey nos vemos en la en la arena Monterrey Ciudad de México también en la arena Ciudad de México y pues qué más les digo agradecer siempre su apoyo en las redes sociales ya las conocen todo este pues estamos por ustedes y hacemos este espacio por ustedes muchas gracias señores yo soy Homero muchas gracias por habernos acompañado en este podcast a la gente de TikTok y recuerden que este va a estar a los 10 días más o menos aproximadamente en todas las plataformas y les comentamos hace rato si de pronto tienen sed pongan el podcast véanlo y se dejan caer no se les va a quitar la sed pero se van a divertir mientras se maman exacto exacto vamos a la próxima este fue el cuartel del inspector y yo no me despido y yo no me despido raza saben que este fin de semana nos vemos jueves nos vemos en el paso no me despido nada nos vemos en las maquinitas estamos aquí al pendiente de ustedes los queremos mucho Placida Mosh Genitálica Inspector pero las queremos más a ellas y sale una cosa muy importante que viva el rock mexicano un abrazo un abrazo